qué onda amigos de Metal Slug Attack aquí soy AlexWolf nuevamente para... yo soy Stardown entonces me... antes me llamaba AlexWolf en otro... en otros ayeres ahorita ya me llamo Stard ¿por qué? porque sí y este pues nada, les vengo a dar un pequeño resumen de la actualización de este... de este mes aquí ya podemos consultar lo que es el mes de septiembre, meses anterior la actualización de Electro Ops, del Sol de Rocker y la planta carnívora Rush el Stepbook Crank de Ulala, que esta viene pues con un pequeño bug no es realmente como crean ¿qué más? la adquisición especial de Perche y Mystery Crank le pusieron a Vereno Eterno y Vereno ¿cómo se dice? bueno, Elena, Vereno Eterno y este... pusieron en el Metal Crank a Perseer creo que quitaron a Super Diablo Tarma también a sus fantes y... especial de Perche y... que aquí van a poner para... Redoning Crank de la Fortaleza de Hierro el día 29 o sea, en 3 días y... y... y esta... Chika Ichima el día 10 por si las quieren en el Shop pusieron a Madoka Ikawa y a Perseer la siguiente actualización ya no habrá Perseer en la Red Shop pusieron a... Nueva Vereno Eterno mi hija de Vereno Eterno Bradley versión de Rebellion en la Red Shop pusieron otras unidades Rebill Morten y dice que aquí hubo unos bugs de Urala cuando estaba su... se crasheaba el juego vale, que esta es una... otra es este... esto es lo que es el 3 Up la Leona... Heider aquí está... Yuri... Sak... Sakazaki hazla de la coffee Long pon aquí varias pusieron también este... esta canción nueva vamos a poner otra ya me aburrí siempre la misma la que salga ahí está y... por último pusieron a Asbang piu 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 voy a utilizar al profesor que ya está gratis y este... que más... que hicieron... ah pues hicieron la nueva registra y que ya... pues ya lo acabé si este video llega a una... más de una visita voy a... subir todo el Another History por qué... pues porque si... y aquí tenemos el robo... este... Red Devil Morden y en Another Shop que tenemos... Madokaikawa... me faltaron 10... ya no lo conseguí... Light Team Fio... esta es nueva... Madokaikawa... y Ejodumi... más... y Red Devil Morden... esa es otra... y pues acá las unidades... nada más ya para finalizar... bueno acá está una... aquí está... ya el común hombre es Arche... que come bien... y cuando... muere... este... pues... revive... y tiene buen movimiento... 5.90... yo creo que se lo va a hacer oro... y ahí lo va a dejar... las otras unidades... ese sol... no sé si eso está buggeado... o qué onda... ya ahí avientan unos picos... vamos a eso... Pilar Celestia... segundo... turde... superhumano... aumenta la potencia de todas las armas... creo que un insecto venenoso partido en un personaje matado... cuando un insecto venenoso toca un personaje... la turde... eso no lo he visto... ya aumenta el número de ataques especiales... la parche... se cubre... pero... ya la vi... no está tan buena... y pues... lo pueden extinguir todavía... esa tipa... que según está así normal... realmente saca una... una super arma... que es esta de acá atrás... pero no lo va a poner porque se buggean... ahí lo intentan ustedes... y pues... ya... son las unidades hasta ahora... las que tengo... y... pues... vale... ahí nos vemos... adiós... ahí está... ya... no...